¡Suscríbete! Auditorio, les saludo con un gran gusto. Hoy es miércoles 21 de septiembre. Iniciamos Espacio Ciudadano en punto de las 12 horas del día. Les recuerdo, estamos transmitiendo en el canal 152 de Isis su opinión, sus comentarios son de gran importancia para nosotros. Le dejo la línea telefónica en el estudio, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. La transmisión en tiempo real también la puede usted tener a través de internet, la dirección www.mvmtelevisión. Y sabe qué, auditorio, que un instrumento importante de este programa es sin duda las cuentas que MVM Televisión tiene a través de sus redes sociales. Ellas van a aparecer a continuación en el monitor de su televisor para que usted las considere y a través de ellas también, por supuesto, puede conocer el contenido de todos los programas, incluyendo Espacio Ciudadano. Nosotros iniciamos este día con un tema que realmente nos preocupa. Fíjese que hace algún tiempo, hace algunos meses, las protestas sociales han tomado un tinte que preocupa a trabajadores de medios de comunicación. ¿Por qué? Se lo comento rápidamente. Porque este tipo de protestas, este tipo de manifestaciones, han ido subiendo de nivel de violencia y en la mayoría de los casos son siempre reporteros, fotógrafos, a los que les toca ser víctimas de agresiones, insultos, despojo de su equipo de trabajo, agresión física, amenazas. Hay instancias de gobierno que son las encargadas de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia, y a ambas les corresponde actuar en casos como estos. Este tema que hoy tocamos, Auditorio, viene precisamente a esta mesa de MVM Televisión, porque esta semana que acaba de pasar una de nuestras compañeras, un caballito de batalla, como yo siempre he llamado a estos hombres y mujeres que están en la calle recopilando información para llevársela puntualmente a usted a través de los medios hablados, escritos y electrónicos. Por supuesto, vivió una situación muy peligrosa. Trabajadores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la agredieron físicamente, la amenazaron también, pusieron en riesgo su integridad física. No es la primera vez que pasa una situación de este tipo. Hechos han sido documentados, infinidad de ellos, y bueno, no ha habido una actuación puntual por parte de las autoridades. Entonces, hemos invitado a nuestras compañeras a platicar sobre este tema porque han acordado parte de este grupo de mujeres periodistas realizar un veto a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quiero presentarle a nuestras invitadas del día de hoy, ella es Citlali Cit, periodista, fotógrafa del periódico El Tiempo. Citlali, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Gracias por el espacio a ustedes. Muchas gracias. También está Ixtli Xochitl Martínez Jiménez, periodista, y a quien también le ha tocado vivir de cerca este tipo de situaciones, situaciones violentas que incluso aún conserva secuelas de ellas. Ixtli Xochitl, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por decirme el nombre completo. Ixtli Xochitl. Gracias, Ixtli Xochitl. Está con nosotros también Yamile Carranza, periodista, una periodista que usted también ya conoce muy bien. Bienvenida, Yamile. Gracias, Juan Antonio. Un gusto estar aquí en tu espacio y con tu auditorio. Muy bien, auditorio. Pues solamente recordando, le estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy. Mensajes de texto 951-172-5797. Antes de iniciar, déjeme presentarle este pequeño clip que recuperamos precisamente de lo que ocurrió el fin de semana pasado con Ixtlali, Ixtli, una de las periodistas que hoy nos acompaña en Espacio Ciudadano. Vamos a ver. ¿Por qué? A ver, ¿me permite? Esto es parte de lo que pudimos recuperar de una situación que le tocó vivir a Citlali. Citlali, ¿por qué no nos pones en contexto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estabas haciendo tú este día en el Zócalo de Oaxaca? Estabas trabajando, dándole cobertura al plantón que se retiraba y no de los profesores que ya tienen prácticamente tres meses y medio, van para cuatro meses. Sí, ya tienen bastante. Pues estaba realizando mi trabajo, estaba yo coberturando la reinstalación de los maestros sobre esta calle de la que son desalojados en la noche del 15 de septiembre para que se diera el grito por parte del gobernador y después, al día siguiente, el desfile conmemorativo a las fiestas. Estaba yo haciendo mis tomas de frente sin realmente acercarme ni hacer una toma de cerca porque ellos nos han marcado esta línea. A través de las pláticas que hemos tenido, pues nos han dicho no cerca, no rostros, no en ciertos momentos en que ellos estén realizando una actividad. En eso, a no más de metro y medio de mí, estas maestras empiezan a decirme que si ya tengo el permiso para hacerlo, que con quién lo pedí, que me van a tomar fotos porque cualquier cosa que pase, pues contra mí van. Yo, pues como escuchan, lo único que digo es, sí, maestra, sí, señoras, está bien. Y por eso, pues esta persona que se para con la sombrilla, pues empieza como a querer empujarme hacia la pared. Llega otra maestra que fue más violenta y es a la que yo le digo que se calme porque pues me quiere jalar el celular, entonces yo lo que hago es bajar mi mano y me hace un pequeño empujón para hacerme hacia la pared igual. Este es cuando yo trato de cubrir mi vientre y les digo, este, tranquila. ¿Y estás embarazada? Sí, porque tengo siete meses, entonces hasta ahora venía yo con un embarazo muy tranquilo, entonces lo que menos quería era que esta situación llegara más, porque como les comento y como ustedes ven, pues son básicamente mujeres las que me agreden. Les digo que se calmen, pero pues bueno, no, empieza a gritarle a sus demás compañeros que se acerquen, que las están agrediendo, que las están violentando y pues sí me, es cuando entro en crisis, empieza mi crisis porque, o sea, digo, ¿cómo yo, mujer embarazada, las voy a estar violentando a esas mujeres, a esas cuatro mujeres? Entonces pasa una señora ajena al magisterio, ajena a mí, me jala y dice, ya viene conmigo, ya nos vamos, seguimos caminando y al ver que de palacio ya venían más profesores y más maestros y maestras, pues me resguardo en una tienda comercial. Pero al estar adentro, pues entran las maestras y un chico me dice, pues sabes qué, métete más a la tienda. Logro meterme más a la tienda y es cuando ya estaban más maestros y maestras y es cuando empiezan a decir que me entreguen, a gritar que tenían 10 para soltarme, que iban a empezar a quebrar los vidrios de la tienda, que la iban a empezar a quemar. Yo ya estaba muy asustada realmente. Entonces empiezo a pedir auxilio de la maestra Isabel García, con la que hemos tenido pláticas sobre estas agresiones que se vienen dando por parte de algunas personas radicales de la 22. Y pues bueno, no me contesta, entonces empiezo a llamar a mis compañeros para que logren auxiliarme. Llegan mis compañeros, llega mi pareja también, por el estado en el que me encuentro, pues es mi obligación avisarle. Y ellos hacen un diálogo con los maestros para que me dejen salir sin ninguna agresión. Pero pues bueno, salgo, me siguen tomando fotos a mí y a los compañeros que nos encontrábamos en el lugar, diciendo que pues bueno, si algo les pasaba, contra nosotros iban a ir. Y me hacen borrar mi material, tanto del celular como de mi cámara. Y es cuando ya me dejan salir, me retiro con los compañeros que llegaron, que les agradezco de verdad mucho que hayan llegado. Y ya pues empiezan a gritarme que si estoy embarazada, ¿qué hago trabajando? Que si no sé hacer mi trabajo, ¿para qué me acerco? Que ya me encierre mejor en mi casa. O sea, no sé, siento que como mujeres deben de entender que siempre que estás prestando tu servicio laboral en una empresa, pues tu seguro, el seguro que te dan, dice que hasta cierta fecha tienes que estar laborando. Entonces, pues fue básicamente eso, ese es el momento que más... Veo que aún te inquieta recordar este episodio tan vergonzoso que sucedió, pero que también nos debe de preocupar a nosotros como trabajadores de medios de comunicación. Ixtli, ¿en qué momento la cobertura de las protestas sociales se vuelve tan peligrosa para los comunicadores, para los reporteros, sobre todo para aquellos a los que yo denomino caballitos de batalla, que son los que están en la calle dando cobertura a este tipo de eventos? ¿En qué momento se rompe o se traspasa esa pequeña línea de seguridad y se vuelve una actividad sumamente riesgosa? Bueno, en el momento que a los maestros no les gusta la crítica. Los maestros siempre han tenido una consigna, ¿no? Prensa vendida, de cómo es la mordida, prensa, si tienes dignidad, di la verdad. Pero yo creo que confunden la verdad con la crítica. Se ha convertido en una actividad peligrosa, cubrir protestas sociales, pero es directamente la Sección 22, las organizaciones que también se abanderan con la Sección 22 y que no les gusta que nosotros lleguemos a retratar, a tomar testimonio de lo que está pasando. Finalmente, nuestro trabajo se va a difundir en audio, en texto, en video, lo van a ver. La Sección 22 ha confundido que los periodistas tenemos que trabajar para su movimiento y los que no reportan o difunden información que ellos quieren que se difunda, entonces somos medios pagados. No han logrado entender, o quizás sí lo entienden, pero no han logrado aceptar que nosotros tenemos que estar en medio del conflicto, tenemos que informar a la audiencia. Ese es nuestro compromiso. Se ha convertido en algo peligroso en el momento que ellos no aceptan que están cometiendo actos que ya del movimiento traspasa una exigencia como es la educativa. Ya ahora ellos convierten esa exigencia que dicen ser educativa en una protesta agresiva. Agresiva. ¿Utilizas el criterio de que si no estás conmigo, estás contra mí? Así es. Permítame hacer una pequeña pausa. Ixli Xochitl Martínez, periodista, hoy nos acompaña, también está con nosotros, Citlaly Cid y Yamile Carranza. Regresamos con ella en unos instantes más. Auditorio a esto que es Espacio Ciudadano, un programa que transmite MBM Televisión. Vamos y regresamos. ¡Gracias!